Hola, hola, saludos desde Chile. Soy Iván Segovia, coleccionista de Barbie chileno de hace 18 años. Y bueno, a ver qué les puedo contar de mí. Mi amor por Barbie inició desde que tengo recuerdos, porque la hermana de mi papá tenía una colección de Barbies ochentera, de las cuales me enamoré a primera vista. Y durante toda mi infancia fue como un deseo prohibido, porque toda mi familia se oponía a que yo pudiera tener Barbies, por lo tanto esas ganas, ese deseo de empezar a coleccionar aumentó. Y eso ocasionó que mi cariño por esta muñeca aumentara al doble de lo que era antes. Y bueno, qué más les puedo contar. Soy muy malo para hablar por cámaras porque me pongo nervioso. Y bueno, solamente les voy a mostrar parte de mi colección y mandarles muchos cariños desde Chile. y que no importa la forma en que uno coleccione, las tenga en caja o fuera de las cajas, o que tenga muchas cantidades o pequeñas. Lo único importante para un coleccionista es que lo haga con amor, con pasión. Eso. Hoy les mostré algo de mi colección.